El mundo es mío El mundo es mío Habéis visto lo que he visto, habéis estado donde yo Habéis roto con lo previsto, habéis sangrado por amor Habéis vencido a la suerte, habéis jugado al ajedrez contra la muerte Y aguantado hasta quedar inconscientes La experiencia mi maestra, yo fui su mejor discípulo Nunca dejé en blanco capítulos Queréis tener testículos, jugáis a ser Dios Y solo hacéis el ridículo Cuando diréis adiós, yo vivo entre millones Que se buscan unos a otros A veces decidme, a quienes buscáis vosotros Voy combatiendo monstruos Batalla humana y urbana, ciudad de restos Subtitulado por Jnkoil All this time, probation ain't satisfaction in me A little more pride, a little less pride A little less pride, a little more spark Close your mouth and open up your mind Maybe satisfy me Satisfy me Baby, close your eyes and listen to the music Dig to the summer green If you're moving at it, I can show you how to use it You can come along with me and put your mind at ease A little less pride, a little less pride, a little more action All this time will be changed, satisfaction in me A little more pride, a little less pride A little less pride, a little more spark Close your mouth and open up your mind Maybe satisfy me 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 ¡Gracias! 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 What was a family, is now a shell We're raising kids now, who raise themselves Sex is a weapon, is like a drug ¡Gracias! 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada Hay nada, no hay nada No 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 hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Do you hear me? 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 ¡Gracias! 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 I was waiting for you for so many nights I was waiting for you from time to time Do you need me? 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 I was waiting for you to rush on your end I was waiting for you to verse the truth I was waiting for you to return to love you Do you need me? Do you need you? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!